Suspendidos se encuentra con el grupo de congresistas no agrupados, escuchemos. Bueno, felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo no se ha respetado el debido proceso, se ha violado la ley, la constitución para que un congresista sea suspendido, para que un congresista sea separado, suspendido tiene que haber una sentencia firme por parte del Poder Judicial Fuerza Popular cree que con la suspensión del parlamentario pueden llamar al accesitario eso es lo que ellos están buscando, ¿para qué? para mantener el control de la mesa directiva se ha violado la constitución porque en ningún momento nos dijeron quiénes iban a ser los congresistas hábiles, aptos para la votación esto no se va a quedar ahí este es el inicio, como lo dije, en el momento de mis alegatos vamos a hacer que se respeten los derechos de nosotros el día de hoy se ha cometido un abuso hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de fuerza popular que no les interesa el reglamento, pisotear los derechos de las personas me voy totalmente indignado pero con la frente bien en alto porque como lo dije al momento de dar mis descargos tengo la conciencia limpia, soy una persona honesta en ningún momento me he beneficiado con todas las gollerías del Congreso no he cobrado gasto de instalación, jamás he viajado al interior y al exterior con plata del Congreso no me he beneficiado con cupos que aportan los parlamentarios gracias gracias gracias